Bueno chicos, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más, bienvenidos al canal, nuevo vídeo, nuevo reaccionando y no al sorteo de la Champions, que lo habéis apoyado un montón, os doy las inmensas gracias desde aquí porque ha sido uno de los vídeos más vistos del último mes, obviamente por los partidazos que tendremos que reaccionaremos obviamente en este canal en directo como siempre, como este partido por ejemplo que no es un Madrid City, es un Osasuna Madrid, no es el mismo calibre, obviamente no es la Champions de la Liga pero reaccionamos a todos los partidos de Madrid, a todos los partidos del Barça, así que ya sabéis, como siempre digo si no estáis suscritos, suscribíos que es totalmente gratis y estamos aquí siempre reaccionando a los partidos tanto buenos como malos, como ni buenos ni malos, los empates del Madrid y del Barça así que vamos a ver si hoy podemos reaccionar a una victoria, dicho esto igual hemos perdido, igual hemos empatado pero bueno, en fin, la Liga es primordial porque es clave para llegar al partido del City en buen estado porque ellos están jugando a la Premier, nosotros estamos de momento bien en Liga, esperemos no mufar esto pero a ver qué tal alineación contra Osasuna hoy, Lundin en portería, Carvajal por la derecha, Mendy por izquierda Rudiger y Chua Mení de central, bien, bien en vez de Nacho Camavinga, Valverde, Kroos en el centro del campo, esos tres y arriba Brahim, Díaz, Vinicius y Rodrigo alineación de gala para jugar contra Osasuna Osasuna que hay que decir que no es el Osasuna del año pasado que a todos nos maravilló, que todos veíamos que estaba ahí arriba tal, estos Osasuna está muy flojito y esperemos que hoy siga igual de flojito y no cambie esto porque llegué al Madrid aunque ya sabemos que los rivales cuando juegan contra Madrid pues siempre dan como una pizquilla más de lo que pueden dar en otros partidos, por ejemplo así que, bueno, vamos a ver qué tal el partido de hoy la porra como siempre la tenéis en mi cuenta de Instagram mi no me seguís, si no me seguís, estará apareciendo por aquí está en Stories y ahora sí que sí, me dejo de líos y vamos a por el partido Unionistas hoy está jugando a esta misma uy, qué bien Vinicius, sí Vinicius, sí Vinicius, sí Vinicius ¡Vamos! ¡Grandísimo Vinicius! ¡Vamos! ¡Qué error del defensa de Osasuna! Está yo comentando aquí que Unionistas está jugando ahora mismo a la misma hora con Osasuna B y ahí está jugando con Osasuna ahora ojalá los dos Osasunas pierdan no tengo nada en contra de Osasuna, pero obviamente y justo me ha pillado por sorpresa estaba comentando esto porque digo no va a pasar nada, tranquilidad estoy hablando con el chat, tal pues Vinicius recupera un balón el defensa de Osasuna se queda dormido y Vinicius lo hace perfecto en la definición qué mal, qué mal el defensa de Osasuna, eh qué mal el defensa de Osasuna y qué bien Vinicius qué listo y qué rápido ha estado Ivini qué bien, sí señor y el mano a mano de locos, de locos Vinicius ¡Vamos! bien, empezamos bien golito del Madrid aquí lo difícil es que te empiecen ganando ellos o mantener el empate por mucho tiempo ¿cómo lo he visto? cuando he visto al tío de Osasuna el segundo palo solo me he callado porque he dicho va a acabar en gol la da al centro y acaba encontrando a otro del segundo palo al primero y acaba encontrando un rematador vamos, no me toquen los cojones tío no me toquen los huevos vamos a tomar por culo justo estaba diciendo que empezar ganando es impresionante que es importantísimo y que no te lo pueden no te lo pueden levantar pues nada nos ha durado la alegría tres minutos tres minutos nos ha durado la alegría tío encima remata mal se quedan todos parados y está Budimir solo en el segundo palo tío es que es impresionante es impresionante la falta de intensidad y de concentración en el córner tío es increíble nadie al segundo palo luego nadie al primero en la segunda jugada pues nada a tomar por culo la ventaja ojo Viní ojo Viní otra vez mano a mano mano a mano ay que pena esta vez no engañó al portero esta vez no engañó al portero la ha tenido Viní en el mano a mano esta vez lo falló intentó engañar con una bicicleta al portero y no le picó a Sergio Herrera como en el primer gol le hemos tenido no sé si era fuera de juego o no pero que buen pase no sé ni quién se lo ha dado además estaba mirando apuntando la ocasión que rabia tío es Rodrigo es Rodrigo que paradón del portero menos mal Lunin menos mal Lunin hay otra ocasión para Asuna aquí va por bandos marca Madrid marca Asuna tiene una ocasión clara Madrid tiene una ocasión clara Asuna esa es que pase si Fede va es buena es buena vamos Carvajal tómalo niño tómalo niño tómalo que bien que pase de Brahim para Fede que bien Fede rápidamente poniéndola al punto de penalti y como aparece por ahí Carvajal para con el exterior ponerla en la esquina y hacer el 1-2 vamos a ver que no haya vivido nada raro no haya fuera de juego ni nada creo que no por si acaso vamos a esperar ahí no ahí tampoco así que es gol legal arrastra bien Vini y llega a Carvajal que con una definición un tanto rara con el exterior acaba marcando el segundo bien bien vamos coño venga eso es muy bien la será ya esa esa corre Brahim dale Brahim mira Vini ya mira Vini ya vamos Vini vamos Vini hola eh oye oye hostia hostia eso no es penalti vamos no me jodas no esperaba menos la verdad no esperaba menos vale esa es dale Vini si Vini uff a punto Vini madre mía como esta hoy niño como esta hoy no sal que paradón que paradón de Lunin hay que salir ahí no dejéis tirar Camavinga no recule sal que parada de Lunin macho que parada de Lunin ojo uy a punto de de envenenarse eso hizo un centro chul Valverde ahí le pegó Mojico y a punto estuvo de entrar en propia se acabó la primera parte nos vamos al descanso con victoria 1-2 lástima el gol ese que nos marcan ahí en ese despiste del córner porque podría haber sido mucho mejor esto pero bueno todo por decidir en la segunda parte con ese único gol al de ventaja al descanso uy que bueno uy que bueno si Brahim si Brahim si Brahim si Brahim si Brahim si Brahim vamos vamos tomas que ha pasado cuidado Valverde eh cuidado Valverde espérate 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 se habrá mareado con el golpe vale parece un golpe normal no parece de gran de gravedad vale vale venga va 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 vamos coño grandísimo Brahim muy bien tío muy bien venga coño de hecho es la asistencia eh la asistencia es la de Valverde ahí el gol se la ha dedicado Luis de la Fuente creo ¿no? ¿no es fuera juego? ¿Sivini? ¿Sivini? ¡ay! gol 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 Vamos a ver Vamos a esperar a ver La repetición A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Pase de Rudio, no hay fuera de juego Nada, nada, no hay fuera de juego No hay fuera de juego, es gol legal, es gol legal Otra asistencia de Fede ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uy, qué pase, Carvajal! ¡Qué pase, Carvajal para Vinicius! ¡Vinicius! ¡Vinicius! ¡Ay, señor, qué pena! ¡Qué pena! ¡Ahí ha tenido el hat-trick Vinic! Tenía Rodrigo al segundo palo también Que creo que no lo ha visto Es el buen día de Vinicius Y cuando pasa esto, chicos, es el mejor del mundo O el segundo mejor del mundo, ¿eh? Ya lo sabemos Ya lo sabemos ¡Uy, qué bien, Rodrigo! ¡Dale, Rodri! Al medio, tío ¡Modric! ¡Qué parado en el rechace! ¡Gol! Pero fuera de juego Fuera de juego Gol de Lucas anulado por fuera de juego El tiro de Modric La para el portero bien Vamos a ver la repetición Sí, sí, es fuera de juego Si hubiera rematado Rodrigo, no Pero Lucas estaba ¡Cuidado! No me jodas No me jodas Bueno, maquillaos, es uno el resultado Marca Le pasa por debajo de las piezas Looney, qué pena, tío Estaba bien colocado Looney Pero le pasa justo por debajo de las piernas Se queda ahí Modric parado Que es su marca La tranquilidad de ya el tiempo cumplido Y Marcos Asuna Al segundo Bueno En fin, ya Es el único del marcador que ya no está bonito el 1-4 Sino un 2-4, pero bueno Ojo, Guller, ¿qué hace? No creo ¡Ay, al palo Guller! ¡El rechace Fede! ¡Ay, la enganchó mal! A punto de marcar Guller desde el centro del campo A punto de marcar Guller desde el centro del campo ¡Uh, chaval! Si entra eso, niño Uy, si entra eso y se acabó el partido ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, arda! Si entra eso, niño ¡Qué pena, tío! ¿Cómo ha visto al portero adelantado? ¡Madre de Dios! A puntito Y Valverde ahí, qué rabia Para hacer la manita Pues nada, chicos Se ha acabado el partido Victoria 2-4 Lástima el gol ese de Osasuna Pero, bueno, en fin Son tres puntos igualmente Que es lo que vale en Liga Así que nada Ahora a ver si el Girona se deja puntos con el... Con el Getafe Y a ver si mañana el Barça se deja puntos con el Leti A rezar Porque la jornada podría ser muy buena Para lo bien que ha empezado Podría ser mejor aún todavía O se queda pues como estaba todo Que tampoco estaría mal del todo Porque tenemos una buena renta en Liga Sin más Dejo por aquí el vídeo Si os ha gustado Un like se agradece Suscribiros al canal para más Comenta que os ha parecido Activa la campanita Porque os aviso YouTube Cada que subo un nuevo vídeo Y recuerda que nos vemos En el próximo Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!